No es de derecho que al presidente del gobierno le llevemos diciendo cuatro años que lo de Cataluña iba a ir a más y a peor, a más y a peor, y ha ido. Y hace dos meses yo misma le dije, Pedro lo sabe, no permitas que el tiempo desde hoy hasta el 20 de diciembre sea un tiempo de descuento. ¿Y sabéis cuándo ha reaccionado? Cuando los independentistas se le han subido a las barbas y cuando el problema ya es mayor para toda España. Ahí es cuándo ha reaccionado. Ayer veíamos el sufrimiento, el miedo congelando el corazón de Europa. ¿Verdad? Mirábamos a Bruselas, el corazón de Europa, y estaba helado. No podemos permitir que nadie, nadie congele nuestros sentimientos. Vamos a vencer al terrorismo. Vamos a vencer al terrorismo yihadista. Y lo vamos a hacer sin permitirle que nos recorten nuestra libertad y nuestro modelo de convivencia. No vamos a cambiar como queremos vivir, que es libre, en paz. La palabra paz, que para nosotros es tan importante como socialistas. Gracias.